¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Higgins! Bueno, tenemos un capítulo nuevo en mi beta Nos vamos a batar, ¡síhans! Vamos a ver con quién nos toca, perdamos o ganemos, perdamos o perdamos ganemos o ganemos Vamos a subir este video Bueno, nos toca con un 7 Épico, ¿eh? Trim, para que vea que nosotros no vamos con timidez ¡Uy, Dios mío! Y viene con todo Dios, diablos Nos hicieron nos hicieron un caldito, ¿eh? ¡Me van a tumbar la torre! Perdimos la torre Nos hizo un caldo Nos hizo un caldo de un caldo de Cazzinian, nos hizo Se quedó sin Se quedó sin elixir Se quedó sin elixir el amigo Se quedó sin elixir el amigo Muy fuertes esos Bárbaros, ¿eh? Pueden Pueden con la pesca Bueno, ahora va a estar recargando él Dios mío Poseemos problemas Poseemos muchos problemas Diablos, tenemos problemas Si no digo nada es porque estoy muy asustado Estoy muy asustado Muy, muy asustado ¡Vacimos! Le dimos en la cabeza al al que está número siete Bien jugado Vale Agarramos un cobrecito Y esto va para el Face Pero no, va por el YouTube Bien, un abrazo Gordo Ya saben Desde acá Desde mi corazón cálido Que para todos ustedes Y Higgins En la ciudad Capital del Ecuador Quito País amazónico No, Ecuador es país amazónico Quito es la capital Hasta la vista Babys ¿Verdad?